Saluditos, saluditos, desde Temaca, Jalisco, les manda el ti, 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 tigre 13, de puro jalitos. Saludos a todos, saludos a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, nosotros estamos en el paraíso, aquí con mi peque, aquí con mi peque estoy, se la paso uno al 100, mi peque me trajo a Temaca, te amo mi Rosy, te amo mamacita, hasta que se me hizo estar en tus brazos otra vez, chiquitita, te amo mi Rosy, gracias por acompañarme siempre a donde quiera que va el ti, 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 tigre 13, ahí están, ahí está mi peque. Hola amor, ¿cómo estás mami? No te tapes, ¿cómo estás corazón? ¿Eh? Si se ve, se ve oscuras. Hola, para que se vea claro. ¿Eh? Se ven bien oscuras, para que salgas, para que te vean, mírala, ahí está mi peque. ¿Eh? Hermosa, mi amor. Y para todos aquellos, otra vez de nuevo, para todo el que está produciendo, que si está sola, no está sola, que no ven que aquí está el tigre, que la quieren conocer, conózcanme a mí, cabrones. Aquí estoy yo para pistear, mi peque está apartada, es mía. Te amo amor. La peque está apartada ya. Vamos a grabar a José. Contra Ángel, la suegra y Pedro. ¡Ay! Ahí está Choche. Ahí está José, mírenlo. Ahí está la suegra y Pedro. Allá nos viene a gusto, mirenlos. ¿Qué hago? Romanticones. Enamorados. Mirenlos. ¿Qué hago? No, la suegra anda bien a gusto, bien contenta. Ay, de una Agustina, se está divirtiendo. Se está divirtiendo, Simón, déjala. Ella también tiene derecho a divertirse. Ahí con Pedro, mírenlos. Ahí va nadando. Ay, sí sabe, de una Agustina, no se va a ahogar. No, no se ahoga, la está cuidando Pedro. ¿Cómo se va a ahogar también tú, Simón? Está bueno. Que se diviertan. Felices días para ustedes. Tigre, ¿dónde está la Peque? La Peque está afuera, no quiere bañarse. ¡Dale Choche! ¡Dale Choche! Poco, poquito, poco, poquito, poco, poquito. Mirenla, ¿qué hubo? Que le patalíe, dice Pedro. Dice así, dele, sí. ¿Qué hubo? No, que no se podía. Claro que se puede. Cuando se quiere, todo se puede. Saludos a los que no vinieron. Se la perdieron. Nosotros aquí nos estamos pasando al 100. Miren, ahí está Choche. Ahorita nos vamos a meter para jugar con él. Ahorita voy a entrar, ahorita voy a entrar. Mira más que chulada. Mira. Ahorita, mi hijo. Ay. Ya me estaba cayendo, eh. Ay, cabrón, está bien caliente. Ya no voy a entrar, te voy a meterle la pincha agua porque está calientísimo. Pero ahí está, aquí está Temaca. Bonito lugar de Temaca. ¿Qué da, amor? Ya voy a entrar más aquí en unos dos minutos, mami, y ahí te lo metemos. Espérame. Muy bonito lugar, eh. Se lo recomiendo. Todo aquel que quiera venir aquí, cáigale. Aquí está, se quiere venirse a traer su carne asada, unos alotitos, algo, lo que usted quiera. Un bonito lugar, muy bonito. Está llegando más gente, pero no es bien temprano. Ahorita son como las 11. 11 de la mañana. Aguas, aguas. Nomás les da risa. No quieren decir hola. Miren nomás, está chulada. Este sí. Me gusta este lugar, me gusta. Oh, está mi peque, tomándose fotos. Y luego, ¿qué espera? Que no se toman ni una conmigo. ¿Qué pasó allí? Toda la gente se está alistando, como ven. Ya para bañarse. Ya mucha gente se bañó. Ahorita seguimos nosotros. Saludos a todos mis seguidores y gracias. Gracias por estar siempre en la página del Tigre 13. Les agradezco mucho. Gracias por sus comentarios, sus likes. Y los que dan para abajo también, gracias. Siempre agradecido. Por darle que vean el video, dele para abajo, no importa. Mientras que usted sea feliz, es lo que me importa a mí. ¿Vamos a aventar, amor? ¿No? ¿Entonces? ¡Ay! Está fría. ¿Sí? ¿Está tibia? Ahorita nos metemos, amor. No hay mucha gente, pero nomás lo grabé aquí para que conocan en el lugar. A todos aquellos que no han conocido Temaca, aquí está. Aquí está, aquí es Temaca. Ya saben que aquí en la página del Tigre, la pequeña, conocen nuevos lugares. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Ahorita va a salir por aquí. Ahí está, ahí en la... ¿Ya ven que ya salió? Aquí disfrutando de unas pequeñas vacaciones que... Que Dios nos da. Siempre que dale gracias a Dios por todo lo que nos da, por la salud, el pan de cada día, por estar con mi peque, que la amo bien mucho. Espérame, vamos para allá. Así es que todos aquellos que hagan pregunta y pregunte ya. Mi peque está apartada. Vamos a grabar dos, ¿eh? Porque no hay mucha gente. No, yo nomás grabé para que vean el lugar. El lugar, qué chulada, miren nomás. El lugar es una chulada aquí. La mera verdad. No, mi peque también a gusto. Disfrutando de estos días. Que hay de tan grande, vean lo que vean. Todo lo que quieras visitar aquí. Aquí está. Temaca. Temaca de Estreo de Jalisco. Cerca de Jalos. Miren. Chulada de... De paisaje. Para que ven que aquí sí. Sí se la pasa uno bien. Se divierte uno. Y está el pinche calor ahorita. Pero al 100. Está calentísimo ahorita. Caliente, caliente, caliente. Ahí está pues. Como dice. Me voy, me fui. Vaya Dios. Vamos. Sí, sí. 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 De puros jalitos. Gracias a mi peque. Se nos hizo conocerte, maca. Mi primera vez, amor. Siempre contigo y muchas primeras veces. Te amo, mi peque. Mi peque atraviesa. Suscríbanse a su página. Hace buenos videos también. Tratamos de hacerlo mejor. Para que todos, todos vean los lugares donde vamos. Para que después no les cuenten. ¿Dónde está mi chorro, amor? Ya. ¿Eh? Ya nomás pasé aquí poquito para que conozcan a la gente. La gente que no conoce ya conoció Temaca, Jalisco. Y yo ya conocí gracias a mi amor que me trajo. Los cerros vemos que se ven bien chidos, ¿eh? De aquí, este, de acá atrás. Ahí está, pues. Me voy. Ahí está, pues, al rato. Gracias. Se los quiere. Ti, ti. Tigre 13. Por ojalitos. Gracias. Gracias.